Sabía que a raíz del último vídeo iba a surgir las grandes preguntas de la B12. ¿Tienen los veganos déficit de B12? ¿Tienen los veganos que tomar suplementos de B12? ¿Los veganos toman un suplemento de B12 porque su dieta es incompleta? Veamos, la vitamina B12 y la vitamina D son los únicos nutrientes esenciales que no obtenemos directa o indirectamente de las plantas. La vitamina D la sintetizamos con la simple exposición a la luz solar. ¿Y la vitamina B12? ¿De qué maneras podemos obtenerla? Estos son 10 formas de obtener B12, atención porque si parpadeas te lo pierdes. 1. Comiendo cebada o espinacas que hayan crecido en un cultivo de abono ecológico hecho a base de estiércol de vaca. Sin embargo, no hay estudios donde se haya demostrado que comer ese tipo de vegetales aumente los niveles de B12 en humanos, así que parece un poco arriesgado. 2. Comiendo cada día tempeh. Este subproducto fermentado de la soja contiene una cantidad considerable de vitamina B12, pero también es una cantidad muy variable, así que para asegurarte al 100% de llegar a la ingesta diaria recomendada deberías comer más de medio kilo de tempeh al día. No parece lo más inteligente. 3. Beberte negro fermentado japonés. Darle esa bebida a ratas que padecían deficiencia de B12 durante 6 semanas resultó totalmente efectivo para que volviesen a tener niveles normales. Sin embargo, extrapolando los resultados, los humanos deberíamos beber más de 2 litros al día para llegar a la ingesta diaria recomendada. ¡Ánimo! 4. Comiendo unas setas llamadas trompetas negras, rebazuelos dolardos o setas shiitake. Sin embargo, habría que consumir unos 50 gramos cada día de shiitake, que es la que más tiene para cumplir las recomendaciones. Algo que desde luego no está al alcance de cualquiera. 5. Comiendo alga de hoja púrpura. Un estudio en niños veganos que consumían de 2 a 4 gramos diarios de alga nori de hoja púrpura como fuente de vitamina B12 encontró que ni uno solo de ellos tenía síntomas de deficiencia de B12. 6. Practicando la coprofagia. Es decir, comiendo mierda. En uno de los más brillantes y menos apetecibles experimentos en el campo del metabolismo de la vitamina B12 de los años 50, Sheila Callender estudió a varios veganos voluntarios con deficiencia de B12. Recolectó sus deposiciones durante 24 horas, hizo extractos de huesos de ellas y se las dio de co... Mera ellos mismos, curando sus deficiencias de B12. 7. Bebiendo agua de mar. Que ya hay que tener cojo. 8. Comiendo raíces sin desinfectar o bebiendo agua de los ríos. El simple hecho de beber y comer como hemos hecho los últimos 25 millones de años es un método efectivo para obtener vitamina B12. Pero junto con la vitamina B12 nos arriesgaríamos a conseguir bacterias patógenas y volver a hacer del cole la hora disentería una causa de muerte común. Así que, aunque sea la manera más natural de obtener B12, también parece muy insegura y arriesgada. 9. Comiendo alimentos fortificados con B12. A los animales de consumo se les suplementa con vitamina B12 en piensos o inyecciones por varios motivos. Después se les mata y se descuartiza su cadáver. Pero el consumo de la carne de esos animales, así como el consumo de otros alimentos procesados fortificados, aparte de servir como fuente de vitamina B12, también aumenta el riesgo de morir prematuramente padeciendo enfermedades crónicas como el cáncer, la enfermedad cardiovascular o la diabetes. Aparte de eso, confiando en tu capacidad de razonamiento, espero que entiendas que darle un suplemento a un animal para después matarlo y obtener B12 es, aparte de cruel, bastante estúpido e ineficiente. Sobre todo teniendo en cuenta el siguiente método. 10. Tomando un suplemento de B12. Los mismos suplementos que se les da al ganado se los pueden tomar directamente los humanos. Son suplementos creados a partir de la fermentación de la remolacha. Esta forma de tomar la B12 es la más barata, unos 9 euros al año, segura, te ahorras otras bacterias, cómoda y efectiva. En el Framingham of Springsteady las personas con mejores niveles de B12 eran los que tomaban suplementos por delante de cualquier otro. Y entre los seres humanos que más y mejor viven, los que mejores niveles de B12 tienen son los veganos que toman suplementos. Así que no, los veganos no tienen que tomar suplementos de B12 obligatoriamente. Los toman porque es la forma más inteligente de obtenerla por encima de cualquier otra opción en el mundo en el que vivimos a día de hoy. Es una manía que tienen los veganos intentar que su estilo de vida y alimentación vayan de la mano del sentido común. Pero bueno, tú decides. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!